Gracias mi padre por haberme rescatado Ahora reciba mi alabanza, reciba mi adoración Antes de conocerte, yo muchas cosas hacía Pero ahora no, no quiero seguir igual Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas Por eso no, no quiero seguir igual Aunque el diablo me traiga miles de tentaciones Yo no voy a dejar a mi arrastrar Porque duele pagarle más al que me hizo tanto bien Oh mi señor, ayúdame a hacerte fiel ¿Por qué no eres pagarle más al que me hizo tanto bien? Oh mi señor, ayúdame a hacerte fiel Cada día señor, ayúdame a hacerte fiel mi padre Ayúdame a agradarte señor Antes de conocerte, yo muchas cosas hacía Pero ahora no, no quiero seguir igual Ahora quiero vivir, vivir en santidad Para agradarte a ti, mi salvador Ahora no, no quiero vivir, vivir en santidad Ahora no, no quiero vivir, vivir en santidad Seguir igual Porque no eres pagar de más Al que me hizo tanto bien O mi Señor Ayúdame a hacerte fiel Porque no eres pagar de más Al que me hizo tanto bien O mi Señor Ayúdame a hacerte fiel Recibe mi adoración Señor Un agradable perfume delante de ti mi padre Síguelo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.